¿Cuál es el jugador? Iría con Roberto Carlos. Como primero siempre me encantó cómo jugaba. Después está Fabio Cannavaro. En lo poco que lo vi jugar siempre fue un jugador con un corazón importante dentro de la cancha. Así que creo que estaba bien. Andrea Pirlo, un jugador increíble y ahora tener a la par es una experiencia increíble para mí. Ronaldo, el de Brasil, el fenómeno. Y Messi. Messi es el mejor jugador del mundo en este momento y ahí está mi equipo de cinco. ¡Gracias por ver el video!